Un borracho que toca el timbre, le abren y dice Buenas noches, ¿esto es lo de Alcohólico Anónimo? Sí, caballero, aquí es. Entra usted, entra usted. Entra el borracho y se queda mirando a todos los que había allí y dice ¡Rajado! ¡Que sois todos unos rajados! ¡Rajado! Mi amigo por motivos laborales ha tenido que ir a vivir a Barcelona Pero como yo los quiero muchísimo y para recordarlo siempre Me tomo una copita por él y una copita por mí Así todos los días, un año, otro y otro Hasta que otro buen día se presenta allí y dice Ponme solo una copita de vino Se la bebe y le dice al camarero Perdona, ¿ha pasado algo? ¿Está tu amigo malo? ¿Se ha muerto? Dice, no, 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 está estupendamente Soy yo que me ha quitado el médico del alcohol Uno que llega a un bar y le dice al amigo Paco, Paco, dime un número que termine en cinco Y dice Paco, ¿el cinco? ¡Ea! ¡Po por el culo te las inco! Y llega esta a su casa y le dice a la mujer ¡Mari, Mari! Dime un número que termine en cinco Y dice Mari, el quince dice ¡Ea! ¡Po por el... La profesora que le dice a los alumnos A ver, mañana tenéis que traer algo relacionado con la sanidad Y que os explique la familia para qué sirve Al otro día están allí los niños ya en el colegio Y dice la señorita A ver tú, Silvia, ¿qué has traído? Dice Silvia Señorita, yo he traído alcohol Y me ha dicho mi padre que es para limpiar las heridas Muy bien, Silvia, muy bien A ver tú, Antonito, ¿qué has traído? Dice Antonito Señorita, yo he traído mercromina Y me ha dicho mi madre que es para desinfectar las heridas Muy bien, muy bien A ver tú, Paquito Y estaba Paquito al final con una botella grande Paquito, ¿eso qué es? Dice Paquito Señorita, esto es una botella de oxígeno Y me ha dicho mi abuelo ¡No te la lleves, yo puta! La mujer que llama al ginecólogo y le dice Doctor, me tiene usted muy preocupada ¿Qué le ha dicho usted a mi hija? ¿Que se le han encogido los ovarios? Dice el médico, no Yo le he dicho a su hija Que se la han cogido varios Comarero, comarero, un momentito, hombre Síguete usted Mira, quería invitar a la chica aquella que está allí al fondo ¿Cuál le va a poner una copa? Está tomando Johnny Warke etiqueta azul De doble barrica de roble Vale 60 euros la copa Voy a echar otro hielo Le dice la mujer Paco Estoy planificando lo de la cena de Navidad Al lado de quien quiere que te ponga Dice el marido a mí Me pone al lado de las gambas Y de los langostinos No 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 Es Yo ¡Gracias!